¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, vamos a ver! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Rosa! ¡Viva! ¡Dale! ¡Rosa! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!